Durante este viernes, Martín Pado Azúñiga, candidato del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Chinameca, realizó campaña en busca del voto popular en la colonia Cruz Verde. El abanderado del PT y su equipo de trabajo, en sus visitas a las familias de este lugar, explicó su plan de trabajo y confirmó cumplir con el compromiso contraído con la ciudadanía. Primeramente Dios, esto se llega a lograr, culminaremos su trabajo. Y hay pozos profundos, está el boulevard que quedó pendiente, 27 kilómetros de alfalto, de aquí de la entrada de La Gravera hasta la localidad de Azúñiga, entre Maseca y Oliofino, un circuito a salir por venir, y pues doblar la seguridad. Martín Pado Azúñiga, debido a la aceptación de miles de chinamecanos, continúa en busca del voto popular que lo convertirá en el próximo presidente municipal. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes de Iván Díaz, Veracruz TV. Abel Martínez Reyes, Imágenes de Iván Díaz, Veracruz TV.